El objetivo de esta píldora es introducir el sistema de clasificación NICHE y con ello utilizar una terminología estandarizada para la definición de los trazados fetales. El to take home de esta píldora es utilizar definiciones y un sistema de clasificación de trazados fetales común. Existen varias clasificaciones y hay que saber que todas son iguales y todas son iguales de válidas, pero el uso de una terminología común parece que reduce la falta de comunicación y de errores entre los diferentes profesionales. Aunque prácticamente todas las sociedades de obstetricia recomiendan monitorizar la frecuencia cardíaca fetal durante el trabajo de parto, el beneficio de esta intervención no se ha demostrado claramente y esta posición se basa en gran medida en la opinión de expertos y precedentes médico-legales. Existe gran variabilidad intra e interobservador en relación a la descripción de los monitores fetales, principalmente en lo referido a las deceleraciones, evaluación de la variabilidad y la clasificación de los trazados fetales. Debido a esta variación en las definiciones y terminología empleada, las principales sociedades de obstetricia han realizado talleres con expertos en monitorización fetal intraparto y han elaborado documentos de consenso. Los más importantes son el de la FIGO de 2015, la guía NICE inglesa de 2018 y la clasificación introducida por el Instituto Nacional de Salud Infantil y Desarrollo Humano, NICH, a partir de ahora, con apoyo del Colegio Estadounidense de Ostetras y la Sociedad de Medicina Materno-Fetal en 2008. En nuestro hospital, desde 2017, seguimos la clasificación de tres niveles introducida por la NICH, y es la que describiremos a continuación. Consideramos que esta clasificación es más sencilla, fácil de aplicar y estandariza de manera más razonable las intervenciones terapéuticas, mejorando por tanto la práctica clínica diaria en nuestro paritorio. El análisis de la frecuencia cardíaca fetal y del trazado materno comienza con la evaluación de las características básicas de la frecuencia cardíaca fetal, línea de base, variabilidad, aceleraciones, desaceleraciones y contracciones, seguido de la clasificación general del registro cardiotocográfico. Los trazados de categoría 1 son trazados normales, son firmemente predictivos de estado ácido base fetal normal en el momento de la observación. No precisan controles especiales y basta con la observación rutinaria. Para considerar categoría 1 debe incluir todo lo siguiente. Línea de base entre 110 y 160 latidos, variabilidad moderada, deceleraciones tardías o variables ausentes, deceleraciones precoces pueden estar presentes o ausentes y las aceleraciones presentes o ausentes. Los trazados de categoría 3 son anormales o patológicos. Son predictivos de estado ácido base fetal anormal en el momento de la observación. También exigen una evaluación rápida. Dependiendo de la situación clínica, los esfuerzos por resolver el patrón anormal de esta frecuencia cardíaca pueden incluir, pero no únicamente, administración de oxígeno, cambio de posición materna, suspensión de la estimulación y tratamiento de la hipotensión materna. La categoría 3 incluye cualquiera de los trazados siguientes. 1. Ausencia de variabilidad de la línea de base y cualquiera de los siguientes, deceleraciones tardías recurrentes, deceleraciones variables recurrentes y obra de icardia. o 2. Si nos hallamos ante un patrón sinusoidal. Los trazados de categoría 2 son indeterminados. No son predictivos de estado ácido base fetal anormal y se consideran trazados tipo 2 los que no son categoría 1 ni categoría 3. Estos trazados exigen evaluación y vigilancia continuada, tomando en consideración las circunstancias clínicas asociadas. La monitorización fetal puede sufrir cambios durante el transcurso del parto. La inclusión de una determinada categoría solo sirve para el periodo observado. La monitorización. La monitorización. Gracias.